Hola a todos, bienvenidos a canal dulce y la receta de hoy es tarta de limón y galletas para mí la tarta perfecta ya que no se hace ni con horno, no lleva gelatina, no lleva cuajada es una tarta ideal para cualquier momento y sobre todo ahora que estamos en verano porque es muy refrescante, vemos lo fácil que se ha preparado, pues nos ponemos manos a la obra y vamos a comprobar lo fácil que es preparar esta tarta, en un bol vamos a añadir 250 gramos de queso crema y 400 mililitros de leche condensada, vamos a aprovechar bien lo que nos queda aquí en el bol, así y una vez ya lo tenemos, cogemos la varilla y tan solo es mezclar muy bien el queso junto con la leche condensada hasta que no tengamos ningún grumo todavía nos queda un poquito para batir, pero en este momento le vamos a añadir 200 mililitros de nata para montar o también conocida crema para batir ahí, que caiga todo y ya de nuevo mezclamos y quitamos los grumos que nos quedan en este momento cuando ya lo tenemos, a continuación que vamos a añadir 150 mililitros de zumo de limón y lo vamos a ir haciendo poquito a poco, añadimos un poco mezclamos y una vez hayamos mezclado e integrado el zumo de limón volvemos a añadir otro poquito más este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que se nos acabe los 150 mililitros de limón y os tengo que confesar que el limón es lo que nos va a espesar nuestra tarta nada, vamos mezclando así, vamos añadiendo y vamos a comprobar que de tener un líquido al terminar de haber añadido el limón vamos a obtener una crema nada, es un punto en la cocina que me encanta eso de no tener fuego ni ningún espesante en terminar con una receta y que sea cremosa es que es magia, es ciencia mirad, ya la tenemos tenemos una crema ligera brillante perfecta, pues ya la tenemos lista para comenzar a montar nuestra tarta mirad, vamos a hacer la tarta en un molde de 22 centímetros de largo por 12 de ancho que vuestro molde es redondo es circular tiene que ser de 18 centímetros os recomiendo porque con las cantidades que os he dado más bien saldría, si cogierais un molde de 24 saldría bajita entonces os recomiendo que el molde sea de 18 si es redondo he añadido una cucharadita de mantequilla para pintar el molde como habéis visto porque la voy a utilizar como quien dice de pegamento porque he forrado el molde con papel de horno o papel sulfurizado para que luego me sea más fácil cuando la tengamos que desmontar ahora para montar esta tarta necesitamos galletas maría para hacer esta tarta se suele hacer con galletas maría o jaldrada pero en casa le gusta más de este tipo la finita, la de toda la vida entonces si queréis hacerlo vosotros con galletas o jaldradas perfectamente lo podéis hacer vamos a añadir un poquito de crema en la base nada que cubra lo que es la base intentando también que tenga la misma cantidad por todos los lados así como me estáis viendo más o menos en la imagen vamos repartiendo una primera base de crema ahí relleno bien las esquinas y ahora ya tan solo es añadir la galleta yo no la mojo ni nada porque con la humedad que tiene la crema va a humedecer la galleta y le va a ser suficiente ahí vamos cubriendo aquí necesita que la corte la cortamos la galleta una vez ya tenemos la base de galleta preparada añadimos de nuevo un poquito de crema ahí extendemos y vamos a intentar que haya la misma cantidad de crema en todas las bases contamos yo con lo que suelo hacer es contar las cucharadas que añado en cada base ahí cubrimos una vez hemos cubierto volvemos a repetir el mismo paso galleta, crema, galleta, crema así hasta que se nos acabe toda la crema añadimos crema cubrimos de nuevo galleta aquí corto otra que me falta de nuevo crema otra vez galleta y de nuevo añadimos la crema y ya la añado toda porque no me queda más ahí aprovechamos bien lo que nos queda en el bol repartimos y no me digáis que no está siendo fácil esta tarta y es de verdad que os digo que es súper refrescante nada para cuando terminas una comida así un poco pesada te dan de postre un trocito de esta tarta y te viene genial alisamos y vamos a terminar con una base de galleta le añado la galleta por encima eso sí también se me olvidaba comentaros cuando añadáis la galleta no hagáis nada de presión según caiga así veis para no aplastar el relleno y que se junte con la galleta de abajo que hemos puesto una vez ya la tenemos nos la llevamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada aproximadamente unas 6 a 7 horas pero es mejor preparar esta tarta de un día para otro para que así el tiempo de reposo sea aún mayor y estéis más seguros de que ya lo tenemos cuajado mirad veis tocamos ya la tenemos cuajada entonces ya podemos desmoldar voy a despegar de este lado que no le he añadido papel ahí le paso la espátula y una vez ya lo tengamos en el plato donde vayamos a emplatar le damos la vuelta me ayudo un poquito con el papel a que salga otro poquito de aquí y ya la tenemos mirad no os preocupéis por ejemplo como a mí que me ha pasado esto le pasamos la espátula y mirad que fácil se corrige nada es muy fácil de corregir si tenemos alguna imperfección le quitamos el papel con cuidado y ahora la vamos a decorar vamos a decorar de una manera fácil y sencilla y mientras que la decoramos reservamos en la nevera a continuación en el cazo tengo 150 gramos de chocolate negro que no os gusta el chocolate negro perfectamente lo podéis cambiar o por chocolate con leche o chocolate blanco le he añadido una cucharada de mantequilla porque vamos a fundir el chocolate y la mantequilla al baño maría vamos a dejar que coja temperatura el chocolate para no mezclar así por todo el cazo y tener pérdida de chocolate dejamos que se atempera un poquito y cuando ya haya cogido temperatura el chocolate comenzamos a fundirle vamos mezclando una vez ya le tenemos fundido tal y como estáis viendo en la imagen vamos a añadir 3 cucharadas de leche pero lo vamos a ir haciendo poquito a poco añadimos una cucharada de leche mezclamos y una vez hemos visto que la leche está totalmente integrada junto con el chocolate que está totalmente mezclada es cuando vamos a añadir la segunda cucharada de leche vamos a mezclar la primera cuando ya la tenemos bien mezclada es el momento de añadir la segunda volvemos a repetir la misma operación mezclamos que ya la tenemos integrada añadimos la tercera y última cucharada de leche la leche que estoy utilizando yo en este momento es leche entera podéis utilizar la leche que necesitéis vosotros o utilicéis vosotros en ese momento da igual que sea desnatada semidesnatada hasta incluso leche de soja también nos valdría mezclamos bien y mirar que brillo nos ha cogido nuestra cobertura pues una vez ya lo tenemos bien mezclado vamos a por nuestra tarta que la tenemos en el frigorífico en la nevera vamos a cubrir nuestra tarta así un poquito por encima que caiga chorriones y tapando las imperfecciones que nos hayan quedado pero es bonito en esta tarta que se vea la galleta ahí vamos adornando así según caiga el chocolate que es lo bonito que queda aprovechamos lo que nos queda aquí vuelvo a repetir otra vez el mismo paso y ya la tenemos habéis visto super fácil pues ahora en este momento la vamos a reservar en la nevera para que cuaje el chocolate y una vez haya cuajado el chocolate os voy a partir un trocito para que veáis como queda el bocado por dentro y cuando ya la tenemos cuajada estoy deseando enseñaros el corte cortamos un pedacito y ya viendo como corta el cuchillo sabemos que el bocado está garantizado voy a por una espátula emplatamos un trocito a ver me ayudo para no romperla y mirad os enseño el corte por dentro impresionante es que es una tarta tan agradecida porque mirad no necesitamos como decíamos al principio ni horno ni gelatina ni cuajada nada lleva poquísimos ingredientes es perfecta para cualquier ocasión terminar una comida perfecta de postre un cumpleaños perfecta una celebración de cualquier otra fiesta como son navidades que hay comidas muy pesadas ideal nada y yo he decorado con chocolate pero si vosotros queréis decorar con otro tipo de decoración como por ejemplo caramelos de estos de colores o como hemos hecho en otras tartas rallar el chocolate por encima o por ejemplo terminar tal y como hemos desmontado desmoldado la tarta perfectamente se puede quedar así mirad que bocado queda es una tarta y una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro seguro que os va a encantar pero no te muevas todavía porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros dos canales a recetas de casa LM donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla para que todos las podamos preparar en casa abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros nada vais a comprobar que son recetas súper fáciles y ahora también me gustaría comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal a recetas de casa LM like donde también encontrarás recetas fáciles rápidas y económicas pero todas las recetas bajas en calorías abajo en la cajita o casilla de información os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y también si queréis suscribiros pero también recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos a todos que se ha gustado un beso un beso un beso un beso un beso Gracias.